Va a estar así el panorama porque estamos en vacaciones de invierno y a uno le da gana de irse a Córdoba, Buenos Aires, Rosario, bueno, Neuquén también que me estaban diciendo que muchas personas están optando por este destino y bueno, vamos a hablar de esto con Alejandro Mutis, que es el delegado de la CNRT aquí en la provincia. Bueno, gracias por recibirnos. No, por nada, buen día. Es así, están saliendo muchos coches a distintos lugares. Sí, hemos tenido a partir del inicio de las vacaciones una gran cantidad de coches que han salido, obviamente que como parámetro de pandemia no tenemos, entonces contemplando ese tipo de situaciones hemos tenido mucha cantidad de coches. Te doy un ejemplo, digamos, este sábado tomando como referencia, porque el DNU, digamos, vigente, les permite a las empresas adecuarse a la demanda, entonces no tenés un parámetro para poder medir. Tuvimos 7 salidas a Buenos Aires, de las cuales 2 continuaron recorridos hasta La Plata, tuvimos 5 salidas a Córdoba, tuvimos 2 salidas a Rosario, una a Bahía Blanca, hacia el sur tuvimos Calito Olivia, un coche, tuvimos 2 coches a Bariloche, 5 coches a Neuquén, tuvimos 10 frecuencias a San Juan, digamos, se ha incrementado mucho a San Juan, hacia el norte tuvimos alrededor de 6 coches que salieron, digamos, 2 a, 3 a Jujuy, uno a Salvador Maza, uno a Tucumán. Bueno, de lo que veníamos, digamos, en este invierno y arrancando este sábado, es lo que más hemos tenido de salidas, la misma cantidad de ingresos y lo que tenemos como positivo es que siempre al 80% de la ocupación, eso se nota, la cantidad de gente que ves caminando acá en la terminal, obviamente no se puede venir a hacer la despedida a la terminal, pero sí, bueno, la cantidad de pasajeros se ha incrementado y se nota en el movimiento. También están esperando, digo, hay expectativas desde la terminal, teniendo en cuenta que comienzan las vacaciones de invierno en Buenos Aires la próxima semana, ¿no? Seguro, claro que sí, eso, digamos, como no tenés un parámetro respecto de la cantidad de pasajes que pueden vender, a ver, estamos muy por debajo de lo que es una época normal, en una época de muchos pasajes tenías 150 coches que salían, 150 coches que entraban, no tenés turismo internacional, tenías en el mayor cantidad de frecuencia tenías 80 coches que salían a Chile, por ejemplo, y entre llegadas y salidas en todo un día, bueno, eso no tenés nada, absolutamente nada. Y turismo, con los paquetes o los viajes grupales, no hay ninguno. ¿En qué porcentaje estamos hablando, digo, de salidas con respecto a años buenos antes de la pandemia? Estamos en un 35, 40%, y en cuanto a frecuencia es más bajo. ¿A qué me refiero? Que el servicio público está regulado, tiene que cumplir determinada cantidad de frecuencia. Bueno, eso, como esa demanda hoy día, está por debajo, está en un 25%, más o menos. Última pregunta, respecto a la limitación de viajes, ¿las empresas tienen un límite para viajar o no? En cuanto a la cantidad, digo, de viajes por día. No, eso, a ver, está regulado, pero se les permite hacer en cuanto a demanda. A ver, ahora hay mucha más cantidad de pasajeros, pero no pueden mantener una frecuencia durante tantos meses en el tiempo de pandemia si no hay ningún pasajero. O sea, es una pérdida para la empresa. Entonces les permite, digamos, en cuanto a la cantidad de demanda, pasajes, digamos, ubicar los servicios en el transcurso del día y en la semana. ¿Mendoza no está pidiendo el carnet de vacunación de COVID-19 para ingresar, digo, a la provincia? No, no, nosotros no tenemos conocimiento, pero por lo que nos dicen los pasajeros no se pide, digamos, en otras provincias tampoco. O sea, de Cuba, digamos, cada provincia puede exigir, digamos, en cuanto al ingreso. Recordemos que solamente está permitido el traslado de esenciales. Tampoco puede ser, por motivos turísticos, trasladarte a otras provincias. Y cada provincia puede determinar qué es lo que exige o no para dejar ingresar a los pasajeros. Muchas gracias, Alejandro. No, por nada, buen día. Bueno, la palabra está allí del delegado de la CNRT en Mendoza, Alejandro Mutis, desde aquí.